PANIA 97 Y yo no sé si a ustedes les haya pasado, pero yo me enamoré PANIA 97 Y que venga el sabor Suave, suave PANIA, 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 PANIA DICE Y que venga el sabor PANIA 97 Y que venga el sabor Y que venga el sabor PANIA 97 Y que venga el sabor Y que venga el sabor PANIA 97 Y que venga el sabor 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 PANIA 97 Y que venga el sabor PANIA 97 Y que venga el sabor PANIA 97 Y que venga el sabor 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 Por eso somos el número uno de Charmalleros Luques, Hermandad de Hispania, Chicharito Mixo Morini, Los Chiflacos de Churguetis, Zamoré de Gosella, Sobreros de Cielo, Alicito Itali, El Movimiento Sombrero. Bienvenidos hoy, quizás, ahora, para el lugar de Tornalocos, Alicito Nucle y Huepa, Alicito Bopito, bienvenidos hoy, mi hermosa Fuente, y puro pero duro, choco travieso, famosa pero tibes, la señora Belén, en Chino, en Ambiente, todos los Andesines. Bienvenidos hoy, Marisaneque, de Escarpintero Cidalgo, el Flaco Paloni, San Diego C.H.L., siempre Fania, el Chuchotita de Chonaca, Chocito Chaparrito de Sabor, la unión más ardita al sexo siempre Fania. Bienvenidos hoy, Marisaneque, de Escarpintero Cidalgo, el Alicito Martín Espíritu de Estusa, Bandia. Malditos y Duendes, para Malditos Segundes, bienvenidos hoy, chicharrito y guz y guz, los Andes Plus, para el Chamaco Rebelde de Castillo Fla, Flaco Balonismo Fla, Chamb unhappy, el anabio ninja Fla, chuch donc7, un chavo, Vania, la señora Gita, el famoso pistón. Fania noventa y siete Activos SDC Fantasma Por nieve Hoy BBC La banda meca meca Los discos ambi Marquita Tina En el Bipichi Esquira Chiquillova Hoy El impresionante Sonido Fania noventa y siete Difundiendo el movimiento sonidero